Ahora sí, perdona, que estaba anclando el Facebook y se escucha desfasado, pero ahí ya estamos conectados. Ah, ya, perfecto. Por eso te escuchabas tú, me escuchaba yo y era muy raro. Sí, escucho tantas veces. Oye, llegaste tú y empezó a llegar la gente, porque hemos estado lentos, lentos. Dijeron, si no está la Katy, no hay nada. Perdónenme porque tuve un problema en el trabajo, pero ya estoy aquí. Perdónenme el retraso, me costó un mundo llegar. Ya, pero no importa, ya estás ahí, yo todavía estoy en el trabajo y están acá taladrando que no te lo imaginas. Ah, pero te ves bella. No, venía corriendo. Si vengo entrando, tiré la cartera, prendí el computador, están mis perros por aquí dando vueltas. Así que ya estamos grabando para Facebook, vamos a grabar para que quede en la nube. ¿Está grabando? Sí, ya está grabando. Bueno, te cuento que estamos aquí con Eduard. Ahí te mandé un pequeño resumen. Lo estoy mirando, le estoy pidiendo a Eduard que sea nuestro confitrión para que pueda prender su cámara y me acompañe también. Pero por supuesto, maravilloso. Así que Eduard, prueba si puedes prender la cámara. Ahí sí, muy bien. Hola Eduard, yo soy Katerin López. Perdón el retraso. Sí, la verdad. Si quieres, mientras tienes el acceso para poder empezar a compartir pantalla. Ya. Mientras yo te presento, bueno, no sé, Jerti, si le contaste un poco a Eduard de la modalidad de nuestro after. Sí, no, no he contado nada, nada, nada. Y además que tenemos que verlo a la promoción del congreso hoy día. Porque Cintia hizo un súper video explicativo para poderse inscribir. Ah, mira, maravilloso. Si de repente escuchas ladrillos son mis perros que están muy felices de ver a su mamá. Ya, pero es eso, para no silenciarme. Bueno, darle la bienvenida a nuestros amigos de After del día de hoy. Estamos anclados en Facebook Live y a través de Zoom grabando. Mira, aquí está la miel. Para hoy día tenemos un tema no menor que nos va a traer nuestro nuevo mejor amigo Eduard. Bien, abajo. Ya. ¿Dónde vamos a hablar de los contenedores de aluminio? Que es un tema no menor para nosotros porque es un sistema de empaque en nuestra central de estribización de los dispositivos médicos reprocesables. Y hoy día tenemos a Eduard León, que es representante de postventa en la empresa Medizan. Y va a presentar todo lo que es línea de contenedores de la marca, si no lo digo mal, algún, ¿cierto? Ya, está bien. Está bien, está bien. Estas características y adicionalmente también va a presentar la marca de sistemas de retractores marca Mediflex. Así que, Eduard, nuestro After de esterilización es una instancia relajada. Como tú ves mis perros que andan por encima mío, aquí te vamos a interrumpir, te vamos a hacer preguntas una y otra vez. Vamos a querer que nos cuentes tu experiencia. Si no sabes una respuesta, no te preocupes, la podemos averiguar después. Pero nuestro público es muy preguntón. Te van a contar la realidad de repente que no es lo más adecuado que podemos tener. Y la idea es abrir el debate, conversar, contar nuestras experiencias, lo que tú nos cuentes de lo que has visto también a través de la empresa y tus clientes. Así que la idea es que podamos hacer una reunión súper entretenida y que podamos todos aprender un poquito más. Así que el micrófono, la cámara es tuya. Si te interrumpimos es para hacerte preguntas, así que vamos a estar contigo todo el rato. Así que si quieres, vamos a tener más. Muchas gracias. Yo creo que el que más va a aprender de esto va a ser yo. Así que yo soy muy grito en este tema. Así que, bueno, va más orientado también el área más como presentarlo más comercialmente. Sí, pero por eso digo que yo voy a ser el que va a aprender más ahora, digamos, con algún debate, alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes. Así que, bueno, ya como saben, mi nombre es Eduard León. Yo soy representante de postventa de Medizan, que es comercializadora en Chile de insumos y materiales quirúrgicos. En este caso, voy a mostrar los contenedores para esterilización marca iBoom y después los retractores de la marca Mediflex. Vamos a partir para que conozcan un poquito más de la marca iBoom, que igual lleva 37 años de experiencia. Es lo que son la fabricación de sistemas de contenedores para esterilización. iBoom trabaja con los estándares internacionales, digamos, para la fabricación y siempre está buscando como el desarrollo o tecnologías nuevas para las innovaciones en el ámbito de la salud, digamos. Con sus otros productos, aparte de los contenedores que tienen. iBoom básicamente fabrica casi el 100% de sus productos en Turquía. En Turquía, la zona industrial organizada central de Samsung. También fabrica de acuerdo a las normativas y directivas que son las que aparecen ahí, abajito, principalmente FDA, la certificación de unión europea. Entonces, cumple con las directivas y normativas vigentes internacionales. En esta oportunidad, nosotros estamos promocionando el modelo Standard Plus. En este caso son los que aparecen en las imágenes del material aluminio anualizado de 2 milímetros de alta calidad, tanto en la tapa como en la base del contenedor. El aluminio, al ser de alta calidad, evita la corrosión y la opción que nosotros estamos dando en este modelo Standard Plus es que la base puede ser elegida como perforada o la base sólida lisa. Las asas de transporte vienen recubierta de silicona y tienen una movilidad de 90 grados y su diseño también permite una mejor sujeción al momento de tomar el contenedor. Las medidas que trabaja IWUN en este modelo, nosotros tomamos esto porque tiene las tres medidas que comúnmente se utilizan en la esterilización. Son las, un haltero full size o un medio half size o el tres cuartos y aparte da la opción de unos modelos que son extra largo o extra grande. Está grande y son, es como el 1-1 por ejemplo, pero un poquito más ancho, ya después viene el otro que es más largo, digamos. Esa es la otra alternativa que da IWUN y aparte que en las tapas uno los puede elegir hasta ocho colores diferentes. Como acá muestra, eh, la disposición va, eh, 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 aquí tenemos el 1-1 full size y como ven, viene con los ocho colores que se pueden elegir en las tapas, tanto, eh, perforada o no perforada. Y además trae una tapa adicional que es la de protección al traslado del contenedor. Esa va arriba de las otras tapas. Eh, tiene un buen sellado y, eh, es seguro y hermético, digamos. O sea, permite que no se contamine el instrumental al momento de ser trasladado, eh, hacia otra, hacia otro lugar, digo. Bueno, se entiende que... Tenemos el tres cuartos también que vienen las mismas características. Se puede, la, la opción que entrega es que es totalmente configurable. O sea, se puede elegir la cuerda a las medidas que necesite. Tanto las dimensiones interior como las de exterior. Son, eh, puede ser tanto en la, la que no, en la base que no es perforada o la perforada. El, el, un medio, también viene como las mismas características que se pueden elegir. Y acá trae el, que es el extra grande, o extra large, que está acá puesto. Pero este trae solo la tapa perforada o no, o no la perforada. No trae la tapa de seguridad. Como el extra largo también da esas dos opciones. Las cestas que está ofreciendo Iwoon, eh, eh, son de acero inoxidable y, eh, es de chapa perforada. Viene con asas, con asas retracti y también para los distintos modelos que tenemos. Acá se puede elegir la cesta que calce bien con el contenedor. O una poquito más, eh, corta, por así decirlo. De una medida más corta, que quede un poquito holgada adentro del contenedor. Se puede elegir las tapas también de las cestas. Y estas vienen en las medidas, de las cinco medidas que estamos ofreciendo. Los accesorios, perdón. También son, elegimos como los que se pueden usar principalmente para los contenedores. Que son las etiquetas, la etiqueta de papel o la etiqueta de aluminio. O la identificación, eh, para el instrumental. También se ofrecen los candados. Que, eh, se pueden elegir con identificación o sin identificación o con numeración. O sea, el retenador de filtro o dispensador de filtro. Todo eso es de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Eh, o también el filtro de papel. Que estos contenedores pueden usar el filtro de papel o el filtro de teflón. Los mat también de silicona y el sellado o la junta de silicona. También viene para, para los distintos modelos. y las dimensiones que se necesitan. Eso sería como lo que puedo presentar de los contenedores Aibundia. No sé si tienen alguna duda o consulta. Hola Eduard, sí consultarte. ¿Las ramas protectoras se colocan al momento de esterilizar o se colocan después? Eso no lo tengo bien definido. Yo creo que no, porque necesita la circulación del vapor, digamos, para la esterilización, pero no tengo muy bien claro si, como es tapa de transporte, protectora para transporte, me imagino que es para después. Ya, porque ahí hay que tener súper claro eso, la especificación, qué es lo que te dice el indicante al respecto. Ya, eso, sí. Ya, dime, tenemos una pregunta en el grupo, dice Patricia Hermijo, ¿cuántos ciclos dura el filtro de los contenedores? Aproximado. El filtro de los contenedores, el de teflón, dura dos mil ciclos, y el de papel se va cambiando cada esterilización, digamos, cada ciclo. Ya, perfecto, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta en el chat. Ya. Wilfredo Maza dice, buenas noches, las tapas, ¿a qué temperatura entran porque se ven que son de plástico? ¿O solamente la imagen? No, las tapas son de aluminio. Es la misma temperatura del contenedor. O sea, es el color nomás que pareciera que fueran de plástico. Sí, es el color nomás, pero son de aluminio. Son del mismo aluminio de dos milímetros. Ya, perfecto. Oye, y con respecto a los cuidados de estos contenedores, me refiero con respecto al lavado, al uso de los cepillos, ¿hay alguna recomendación que entrega la marca? Me estoy averiguando bien, pero me faltó tiempo. Por lo que logré recabar fue que más prácticamente al lavado se, bueno, se tendría que lavar todo aparte, digamos, y no usar cepillo. Y yo te voy a aportar algo más, Eduard. Es importantísimo, ya, para los contenedores, dentro de los cuidados que uno tiene que tener, nunca, 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 jamás usar detergente alcalino. Ah, claro. Los contenedores solamente se deben lavar con detergente enzimático. Otra cosa, muchas veces las personas que usamos contenedores nos olvidamos, ¿no es cierto?, que esto es una parte fundamental del instrumental y solamente en algunas partes se les pasa alcohol o se limpian por fuera. Y en realidad estos contenedores tenemos que sumergirlos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra central de esterilización, tenemos que prever eso. debemos tener tarjas o lavafondos profundos donde se pueda sumergir durante los 10 minutos correspondientes en detergente enzimático, lavar con una esponja suave y luego, ¿no es cierto?, secarlo muy bien. Ojalá el último lavado pueda ser con agua blanda y secarlo. Se puede usar para eso paños, se puede usar aire comprimido, en pistolas como lo vimos el otro día, en pistolas que sean para contenedores o bien secadoras como complemento. Eso es lo que yo a ustedes les podría decir en relación a lo que tiene que ver con los cuidados. Estas tapas que se ven súper bonitas, debo decir algo, en la experiencia también, las tapas de colores se decoloran con facilidad. Y esas tapas protectoras son súper buenas para usarlas posterior a la esterilización, para colocarlas, etcétera, y que los filtros no se llenen de papel, perdón, de polvo. Pero hay que tener una precaución importante que es el hecho de mirar bien que vaya con los filtros correspondientes. Porque a mí me pasó alguna vez que despachamos una caja e iba sin filtros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque uno, claro, los visualiza fácilmente, pero si tiene estas tapas protectoras, no se ven. Entonces hay cosas que tienen ventajas, pero hay que usarlas con la precaución necesaria y no, para no equivocarse. José te coloca ahí, pucha, me encantaban las tapas. No, si las tapas son muy buenas, muy buenas porque evita eso. Pero hay que tener la precaución, por ejemplo, a la salida del autoclave, que haya un checklist donde se verifique que van todos los filtros y después de eso se coloque la tapa. Esa sería mi recomendación. ¿Ya? Ahora, hablas de estos filtros, también son de 5.000. Fanny, lo que pasa es que va a depender los filtros de Teflon. Hay algunas marcas que recomiendan 5.000, pero esta marca entiendo que solamente recomienda 2.000 ciclos. Ahora, alguien alguna vez me preguntó sobre esto cuando estuve en Uruguay, Cati, sobre estos filtros, pero en realidad me decían, pero ¿cómo medimos tantas veces si no tenemos trazabilidad? Eso es verdad. Hay que sacar una frecuencia aproximada, ¿no es cierto?, de cuántas veces se utiliza una caja, ¿no es cierto?, al mes. Y si pensamos que una caja, ¿no es cierto?, la vamos a esterilizar 100 veces al mes, ya vamos a saber, igual que nos va a alcanzar para 20 meses. Entonces, igual es alta la cantidad. Lo que sí yo recomiendo siempre, los filtros hay que lavarlos por separado, hay que lavarlos con un detergente que no sea abrasivo, sin cepillo, y hay que procurar que toda la materia orgánica salga. Por eso, en lo particular, yo prefiero los filtros desechables. Catita, a ver si hay otra pregunta. Hay hartas preguntas. Bueno, el tema de la limpieza ya lo preguntó José, y la Miriam pregunta cómo tener un control con respecto a los filtros que lo estábamos hablando recién. Si hay algún, o sea, si preguntan si el filtro de teflón se puede someter a otro método como el peróxido. No, para peróxido, siempre, a ver, primera cosa, cuando se vaya a utilizar un contenedor que sea para peróxido, tiene que ser contenedores que estén validados para usar en peróxido. Tengo entendido, Eduard, usted lo puede averiguar después, que esta marca no los tiene validados para peróxido. Así que eso es la primera cosa. Hay que validarlos para eso. Y cuando pase eso, tiene que usar como filtro se tiene que usar polipropileno, ya que en este caso tendríamos que fabricarlo. Fanny, si te pregunto una cosa, Eduard, que no sé si lo has leído ahí, al momento de esterilizar ¿puedo apilar los contenedores? Y así, si es, ¿cuántos contenedores se podrían apilar eventualmente? O si no se pueden apilar. Estos contenedores no están para peróxido. Algún tiene otra línea destinada para eso. Y lo de apilar, ¿se pueden apilar? No tengo bien claro cuántos, pero depende, ahí va a depender del peso. Pero se pueden apilar. Sí, yo creo que no tantos en un autoclave porque tampoco van a caber tantos como para poderlo hacer. ¿Ya? Siempre lo ideal es colocar, tener dobles bandejas en los autoclaves y poder colocar, colocar de a uno. ¿Ya? Para que así la remoción del aire sea, sea importante. Ahí puede jugar un papel importante, no sé, o sea, los que tienen un filtro en la base y en la tapa. No sé, más que el que tiene como filtro en la tapa. Claro. Ahora, recordar que cuando hay filtro en tapa, solamente eso es para autoclaves por vacío. Los que tienen solamente filtro en la tapa no se pueden usar para autoclaves por gravedad o gravitacionales. ¿Ya? Ahí hay que usar con filtro en tapa y en la base. ¿Ya? Aquí Sandra me pone que se hacen rayitas cada vez que se usa para contabilizar los ciclos. ¿Y dónde las hacen Sandrita las rayitas? Porque en realidad ellos como hartos. ¿Ya? Ahora también dice acá, ¿recomiendas algún reemplazo a las tapas para proteger la exposición de los filtros? ¿A qué te refieres, José Marín, con reemplazo a las tapas? Yo no entiendo bien eso, esa pregunta. ¿José, si me puedes aclarar? No sé, Katy, si José puede hablar porque no le entendí lo que quería consultarnos. Déjame activarle el micrófono, ¿ya? Dame un segundito. Ah, y dice, si en los productos que ustedes tienen, Eduard, ¿hay algún químico que permita o recomiendan para la limpieza o la acumulación de residuos? ¿Algún químico? Eso no tengo claro. No, en realidad para los contenedores es detergente enzimático, ¿ya? No, si él decía si había algo aparte del detergente enzimático, ¿ya? Claro, una espuma, o algo en el fondo que favorezca este proceso, pero pero ya sabemos que no puede ser con nada abrasivo. Sí, no te preocupes, Eduard, contestamos nosotros las preguntas que tienen que ver con esterilización, ya, así que tranquilo. Sí, sí, todas las semanas quería hacer aprovechando la observación que hizo Gerti respecto a que las tapas tenían la finalidad de proteger la exposición de los filtros al polvo, por ejemplo, en mi central no hay tapas, y en el almacenaje tampoco, ¿qué me recomienda finalmente o como en reemplazo de estas tapas para proteger los filtros de la exposición del polvo? ¿Cómo en reemplazo a qué se podría utilizar? Así como tratando de aterrizar un poco alguna opción diferente. Ya, mira, en lo personal, primera cosa, hay que controlar los espacios donde haya almacenamiento, o sea, eso es una tarea fundamental de nosotros, yo sé que es difícil, pero hay que controlarlo, o sea, los espacios deben estar libres de polvo, la circulación tiene que ser restringida, la temperatura y todas esas cosas, ¿no es cierto?, deben, deben, debes tener todo lo que puedas hacer para restringir y para que efectivamente no haya particulado es súper importante. De hecho, tenemos que recordar que las salas de esterilización tienen que catalogarse como salas blancas. Cuando vino el ISP acá a visitarme en mi institución, efectivamente me lo hizo notar, o sea, me dijo, aquí tiene que haber en los, en todo lo que significa, ¿no es cierto?, los, hay el aire, que no es aire acondicionado, ¿cómo se llama? Este intercambio de aire, los flujos, etc., debe haber filtro CEPA para poder evitar de que haya este polvo, de que se acumule este polvo. Las puertas deben estar cerradas, deben ser áreas restringidas, debe usarse ropa especial, deben las personas, no es cierto?, usar todos los protectores habidos y por haber para disminuir la exposición al polvo. Bueno, todo esto, si aún falla, ¿ya?, que es lo que te recomiendo yo, utilizar bolsas de nylon para poder cubrir estos contenedores y poderlos proteger, pero ojo, estas bolsas de nylon, ¿ya?, tienes que ver que se adquieran en lugares donde efectivamente vengan biolimpias, o sea, que no pueden estar las fabricando, ¿no es cierto?, en un lugar donde vas a tener más polvo que nada o en cualquier casa, ¿no es cierto?, donde con una cosa casera las van a estar cerrando. Tienen que asegurarte que efectivamente sean bolsas que no van a venir con bichos, ¿no es cierto?, no van a venir con polvo, no van a venir con suciedad y con eso tú las podrías proteger o podrías proteger esos filtros. O definitivamente como una medida ya así, ya esto ya es súper casero, tomas un papel grado médico y lo colocas arriba de tu caja si es que tienes que protegerla por más tiempo porque no tienes cómo hacerlo y al momento de la distribución se lo tendrías que sacar para poder distribuir la caja. Eso sería lo que te puedo decir así aconsejante desde la poquita experiencia que puedo tener. ¿Ya? Vale, muchísimas gracias. Ya, José. Ya. Ya. nos preguntan ¿Tenemos mucho comentario Yerti? Sí, tenemos harto, ah, mira, hay hartas cosas así que podemos seguir contestando. Tú pregunta y yo respondo, dale nomás. La Patricia Armijo dice, en la central donde nosotros tenemos contenedores, por ejemplo, si le falta un precinto que me imagino que debe ser el candado, ¿se puede considerar estéril o cuando quedan algunas gotas de agua? Ya, a ver Patricia, mira, tú puedes, o sea, a ver, el que tenga el candado, el precinto o no lo tenga, no va a definir la esterilidad. El punto es estar muy seguro de que ese precinto que no está, acuérdate que es una seguridad. Entonces, si el precinto no está, ¿alguien abrió la caja o no la abrió? Ese es el problema. Ahora, si tú, por ejemplo, tomaste tu caja, se cayó en ese minuto, venía saliendo la autoclave, se cayó el precinto, obviamente que sigue estando estéril y tú lo vas a poder validar y vas a poder decir porque la necesitas, ¿no es cierto? Mira, a mí se me cayó, se abrió esto y la verdad es que está estéril. Pero si tú encuentras una caja sin el precinto, sin el candado, o sin el sello, no, no te confíes porque alguien perfectamente puede haber violado esa caja. Y en eso también les hago otro hincapié. De pronto, no es cierto, estos, tus candados, ¿cómo se llaman? Tus candaditos parece que no tienen sello, pero hay otros que tienen, perdón, viraje, pero hay otros que tienen. Entonces, existen algunas tentaciones y ahí tienes uno con viraje, ¿no es cierto? Los primeros. Sí, he visto tentaciones de todo, Katy, y una de ellas ha sido esterilizar estos precintos y tenerlos guardados. Entonces, si se cae de una caja, se coloca y se reemplaza. Pero el problema de eso, puede ser una muy buena, una genial idea. El punto es, y si alguien la abrió y le puso algo adentro, o la contaminó, o no quiso que la rotara y la abrió por casualidad y vuelve a cerrarla y le pone esto que ya están virados, perdemos toda la objetividad de nuestro trabajo. Entonces, no hay que caer en esas tentaciones, por favor. ¿Ya? Yo creo que está súper bueno este after porque estamos hablando temas así al grano, tú sabes cómo soy yo y súper práctico, sí o no, recetas de cocina. Entonces, no se los recomiendo y ya hice mi salvedad. Oye, con respecto a las gotas de agua y una cocilia, o sea, eso no está estéril. No está, a ver, mira, ahí te voy a dar dos argumentos. Si son cajas que han salido hace un rato atrás ya del esterilizador y van con gotas de agua, no los consideramos estériles por la posibilidad de contaminación siempre. ¿Ya? No se considera y no lo vamos a hacer. Pero ojo, y esto es lo que yo siempre les digo, hagan reuniones entre esterilización, quirófano, calidad, infección asociada a la atención de salud. Porque si ustedes sacan una caja desde la autoclave, porque es una caja única, porque es urgencia, porque lo que sea, y la llevan inmediatamente al pabellón, llega arriba, o digo arriba porque el pabellón lo tengo arriba, el quirófano, está arriba, abren esa caja y se encuentran con agua, ¿la pueden utilizar? Por supuesto que sí. Y ustedes cuando hagan esa reunión den sus argumentos. O sea, ¿qué posibilidad hay de que haya bacteria? Y me van a decir, pero es que donde hay agua hay vida. Ya, pero la generación espontánea no existe. Tendría que haber habido una contaminación. Si no hay contaminación de esa agua, esa agua va estéril. ¿Por qué razón no se recomienda que en realidad no debería ser, pero supongamos que nos quedó agua o están esas gotas de agua dentro del contenedor? ¿Pero qué es lo que pasa? Si es que por algún motivo el filtro estuviera abierto y entró alguna bacteria, hay más posibilidades de reproducción que si el ambiente está seco y por eso no se utiliza de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir. Pero pónganse de acuerdo con infecciones, con calidad, con quirófano, todos en frío para saber si en caso que tengan una urgencia van saliendo con la caja que recién salió de la autoclave y la llevan al quirófano, es imposible que aparezcan bacterias ahí. Y si en caso hubiera alguna contaminación de Chirichia coli que es una de las bacterias que se reproduce más rápido, se va a demorar 24 minutos en duplicarse. Es lo que yo puedo decir. ¿Ya? Carita, no sé si hay un comentario. El comentario de la Sandra con respecto al marcaje de estos filtros de teflón dice que en su institución se practicaba en la orilla de los filtros. Lo hicimos con otra marca pero no tienen buen resultado ya que pese a los cuidados se manchan o se rompen y no conozco esta marca puntual dice ella. Esa es como la experiencia de ella de marcar los filtros de teflón. Estamos en ese comentario y el teala del chileno con los candados. Bien, pero si siempre existe una magia yo alguna vez escuché alguna vez escuché porque viste que los paquetes de ropa duraban 21 días entonces de repente me dicen oh me dicen tenemos una compañera tan inteligente pero tan inteligente y tan genial ¿ya? Estaba súper admirado de la compañera nunca se me había ocurrido esta idea dijo para que los paquetes no se me venzan en vez de ponerle la fecha cuando salga el autoclave cuando teníamos la fecha el antiguo puesto cuando salga el autoclave en vez de ponerle la fecha le pongo la fecha mejor cuando me los vengan a pedir pues los distribuyo entonces esa es la fecha de vencimiento los 21 días lo iba cada vez que entregara le iba a poner la fecha así hubieran esterilizado hace 10 días antes la idea de dejarlo sin fecha y ponerle la fecha en ese momento ¿viste? también a la del chileno ¿ya? el ingenio de la gente ah pero por supuesto desde Bolivia que hayan eventos claro pero no se van a hacer no están vencidos ¿viste? no el problema era de alguien claro oye Ruth dice de Bolivia no sé si la pueden leer sí una pregunta por favor nosotros venimos utilizando los contenedores rígidos más o menos hace 7 años cuando adquirimos estos contenedores nos dijeron que los filtros se pueden utilizar hasta 5000 ciclos pero nadie toma la precaución de contar los ciclos y la pregunta es ¿hay alguna forma de validar los ciclos? los filtros es que ¿sabes qué? yo creo que esos 5000 usos es como para decir que estos filtros van a servir para siempre ¿ya? ese es como ese es el concepto Ruth cuando se crearon estos filtros fue decir mira si usan 5000 tú tienes que pensar ¿cuánto es lo máximo que tus cajas van a poder van a esterilizarse? yo te sacaba 100 veces en un mes me parece por lo menos yo que tengo contabilizadas las cajas no sé tengo cajas que han sido esterilizadas 500 veces pero no he llegado nunca con ninguna caja 5000 entonces es como decir son eternos pero el punto es que esos filtros tienes que ver que estén indemnes y que no estén sucios a mí siempre me producía cierta incomodidad ahora Sandra ahí nos daba ¿no es cierto? que se manchaban o se rompían y ya el hecho de mancharse o romperse tú con eso pierdes tu validación de esos ciclos ¿ya? eso es lo que yo te podría aportar entonces tienes que verlo tienes que ver efectivamente si es que es así o no ahora otra cosa Edward que es súper importante ya que ustedes vean con esto si van a tener algún contacto con alguna empresa porque los contenedores se deben mandar a mantención o sea yo sé ahí que está súper bien lo de tu silicona y todo pero esa acción yo la mando a una empresa externa a que le haga mantención a las tapas y que verifique realmente que los contenedores me queden ok y queden en buenas condiciones ¿ya? eso es lo que yo te podría aportar desde mi vereda ¿ya? ahí José dice que los filtros reusables se les rompen ¿ya? ah ya perfecto Sandrita nuestra empresa si yo utilicé también en algún lugar y efectivamente se ponen amarillentos incluso entonces es como complejo validar que está indemne el filtro pero pero bueno también tiene que ver con el cuidado que uno le da a veces se manchaba con plumón y otras cosas lápiz pasta de todo Cecilia pregunta si tienen canastillos interiores Eduard si puedes mostrar nuevamente los canastillos son las cestas las cestas la canastilla parte interior no 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 se refieren a esas cestas ahí está por cada modelo y aparte vienen con unas medidas especiales que son un poquito más chicas y con las tapas si es que requieren no sé si esa es pregunta si la mayoría ocupa tapa o deja el canastillo o la cesta sin tapa ya entonces tendríamos esa cesta ahora dice ¿cuánto sugiere el fabricante de la manutención de los contenedores? ¿tienes algún estimado con eso del fabricante? no no tengo estimado de eso ya bueno yo lo que te podría aportar es que es vital que en la central donde estemos trabajando tengamos una una evaluación de los contenedores o sea ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? ¿cómo vamos a evaluar la silicona? ¿ya cómo vamos a evaluar que la tapa no esté golpeada y que los contenedores no estén abollados? uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es justamente con cajas externas cuando llegan y las golpean las tiran las dejan ese es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos que atajar y en la central que de repente los contenedores se caigan no son indestructibles entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener un protocolo para poderlos evaluar yo voy a decir algo aquí que es controversial porque antes lo decía más sueltecuerpo pero ahora bueno porque alguien me puede contradecir solo por eso voy a poner un parcentelería pero una forma en que yo probé que mis contenedores no estaban herméticos no cerraban herméticos fue poner un contenedor cerrado no sé si me puedes poner una imagen ahí y apoyarme ¿ya? y poner un plástico en todas las partes donde están los portafiltros ¿no es cierto? ahí abajo arriba en la tapa poner un plástico y sellar muy bien sellado a continuación le coloqué agua ¿ya? alguien me dijo que yo creía que eran submarinos pero no funciona de verdad que funciona se le coloca agua y se empieza a ver si el agua sale por las orillas si el agua sale por las orillas ¿ya? quiere decir de que el contenedor la verdad es que está malo no sirve está descuadrado y si es capaz de salir agua que es una macromolécula ¿no es cierto? obviamente va a poder entrar aire bacteria y todo lo demás para mí es un buen método ahora cada uno de ustedes tiene que establecer cuál es el mejor y cómo van a evaluar las liconas y que su personal sepa efectivamente evaluar que el contenedor esté en buenas condiciones ah ya y en cuanto al tiempo de duración yo diría que va a depender siempre mire como todos los contenedores van a depender del cuidado que se le dé del uso que se le dé cuántas esterilizaciones va a tener pero principalmente cuánto se va a golpear su contenedor entonces hay que estarlo mandando yo les diría que cada seis meses me parece un tiempo prudente pero hay que evaluarlos ¿ya? eso eso es lo que yo podría aportar preguntan ¿cuánto peso soportan estos contenedores Eduardo? eso no lo tengo bien claro lo traté de buscar pero no lo encontré pero averiguando por lo que me da pesa o sea soportan diez kilos no sé si estaré equivocado o no pero la norma dice que no tienes que excederte los diez kilos la verdad por contenedor pero mira más que nada no es porque no soporten más porque efectivamente pueden soportar muchos más kilos ¿ya? pero el punto es que nosotros tenemos que tener una masa adecuada para poder hacer una esterilización que sea adecuada entonces si tú colocas cosas muy pesadas ahí lo más probable es que te van a salir mojadas ¿ya? José me está diciendo a mí que repita qué cosa lo de cómo probar los contenedores o lo del peso a lo de los contenedores ya yo lo que dije fue lo siguiente a riesgo de manda con esto pero lo voy a repetir una vez más yo tomo los tomo los contenedores y les coloco una bolsa nylon plástico acá y sello muy bien los portafiltros estoy indicando yo y no estoy proyectando ahí muestra tú los portafiltros ¿no es cierto? donde están con tu mouse ¿ya? ahí donde donde están todos los hoyitos yo coloco nylon para que no salga por ahí el agua entonces ¿qué es lo que se supone? se supone que si el contenedor está hermético no va a salir agua por los lados sin embargo si está si yo una vez probé unos contenedores y he probado contenedores externos ya y lo hago mucho con los contenedores externos pongo todo cierre etcétera y doy vuelta el contenedor y el agua sale pero por todos lados ¿ya? no puede salir el agua ¿ya? porque si sale el agua quiere decir que está totalmente descuadrado y por supuesto no está ofreciendo una verdadera barrera ahora la otra pregunta que me hacen y si el contenedor no sirve entonces lo envuelvo no no se envuelve se saca la rejilla y lo que se envuelve es la rejilla que la pueden envolver no es cierto en doble crepado en crepado con polipropileno en una manga mixta de alta resistencia lo que sea pero no se envuelve todo el contenedor porque el contenedor es la protección entonces sería como envolver un empaque no es cierto ustedes imagínense que tienen un empaque y el empaque se les rompió y ustedes dicen ah voy a poner tres empaques más por fuera no no ese es el sentido ¿ya? eso después ya ahí José estamos bien con eso Rocío pregunta buenas noches excelente presentación gracias por compartir su conocimiento podría sugerir una marca de contenedores que cumplan con todos los estándares gracias bueno aquí tenemos un contenedor que cumple con todos los estándares ¿si o no Eduardo? así es los estándares por favor las ISO que corresponde las ISO acá oye Yerti yo tengo una pregunta muy importante que la está haciendo Miriam en el en el chat pregunta por el precio en el mercado cuéntanos la firme pero tiene que ser en dólares dólares ¿podrá ser? más o menos dólares no tengo bien el precio pero está siempre me han hablado como de precios altos entonces esta marca nosotros la estamos comercializando como a buen precio un precio medio digamos así que entre precio calidad es perfecto no se no se va hacia las nubes ni tampoco se va tan abajo pero mantiene una media no tengo no tengo el precio en sí como para para darse pero eso lo que yo le voy a dar más o menos en dólares mira más o menos lo que son los grandes están como en 800 dólares más o menos los tres cuartos están alrededor de 600 dólares y te diría que los más pequeñitos pueden encontrar en 400 dólares entonces cuál es la referencia o cuál es el ejercicio que hay que hacer pensando en que usando contenedores versus lo que veíamos la semana pasada acá yo no digo que una cosa sea mejor que otra depende de que les ponga nosotros de parte de que nos ponemos ¿cierto carita? pero si comparamos un poquitito con la semana pasada veíamos toda la parte de los envoltorios de no usar contenedores sino que usar envoltorios ¿cuáles son las desventajas de los envoltorios? bueno que tenemos que tener todas las precauciones bla 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 porque no se nos vayan a romper porque se rompen y lo otro que es el medio ambiente y la contaminación medioambiental que obviamente acá estamos usando una envoltura varias veces y no es lo mismo desechar un filtro que estar desechando un papel completo de 120 por 120 entonces cuando hagan el ejercicio de comparación vean ¿cuántos reprocesos ustedes tienen porque se les rompió el empaque? tienen que ver cuánto es lo de papel que están gastando en el mes y en cuánto tiempo ustedes recuperarían la inversión usando esto yo alguna vez hice este ejercicio cuando me cambié de las barreras blandas ¿no es cierto? de estas barreras rígidas y resultó que la inversión la recuperé en esos años más o menos me demoré dos años y yo diría que proporcionalmente costaba más caro porque había menos en el mercado que lo que es ahora donde los precios pueden ser mucho más competitivos oye pero lo que podemos hacer es pedirle a Eduard que nos deje el contacto de él o de la empresa en el chat para que la gente se pueda comunicar de acuerdo a lo que necesita bueno ahí están los datos para que los puedan tomar mira preparado Eduard aquí puedan tomar los datos y puedan contactarse con él acuérdate Eduard que tenemos distintas partes de acá de Latinoamérica así que si te pueden ubicar para que lo hagan o por Whatsapp o por el correo para que puedan ver el tema de los precios y quizás claro lo que dice Yerti a largo plazo efectivamente va a ser un ahorro también para la selle o la central de esterilización así que ahí pueden tomar nota de los datos de Eduard para poder contactarnos con él y poder ver la gama de productos que tienen ellos también de la marca Aygul oye Katy esto te ha resultado bien interesante fíjate hay hartas preguntas que me están haciendo incluso por interno ya y me preguntan de que cómo contabilizar porque les dijeron no es cierto que los contenedores tenían una vida de 5.000 de 5.000 ciclos ya que cómo los contabilizan la verdad es que es súper difícil o sea para contabilizar no es tan difícil porque uno en realidad podría tener un sistema de trazabilidad digital y por eso se puede contabilizar ahora que duren los 5.000 ciclos es difícil a menos que las precauciones sean muchas y creo que hacia allá tenemos que apuntar o sea e insisto los contenedores no son cualquier caja son caros tal como dice Edward ya sean caros o de precio módico es caro igual no va a ser un contenedor barato porque pensando en un papel que un papel nos puede costar 20 dólares por estoy poniendo un precio al azar esto nos está costando 800 pero tenemos que tener en cuenta que esto nos va a costar para o sea lo vamos a poder utilizar para muchas más veces pero tenemos que tomar las precauciones no usar detergente alcalino recordemos que yo conozco un hospital aquí y creo que hay dos que perdieron todos sus contenedores por usar detergente alcalino pero todos entonces ojo con eso ojo con el traslado de estos contenedores estos contenedores no se deben trasladar en manos se deben trasladar en carros eso mismo que este iba a ser el alcance porque muchos utilizan sobre todo en el caso de las empresas externas como un sistema los utilizan como sistema de transporte esto es un instrumento más de la caja es un dispositivo que permite la esterilidad de de tener la barrera estéril de nuestro de nuestro instrumental eso también es súper importante que no estén abollados que no se tiren tienen que tener un cuidado especial y por el otro lado también nos hacen una consulta que yo creo que no es menor que me gustaría hacérsela a Eduard la Sandra nos pregunta de qué material son los broches o cierres de los contenedores de qué está hecho ese material también de aluminio Eduard lo único que está ahí por ejemplo la asa es que está envuelta en silicona pero lo demás todo lo que es como ese donde está el broche por ejemplo todo eso de material es de aluminio ya perfecto y la otra pregunta que nos hace Lucía dice alguna de las empresas de traumatología o de otro representante de alguna marca de instrumentos quirúrgicos utiliza estos contenedores de marca para el instrumental de cirugía que tú conozcas nosotros llegamos a esta marca porque como comercializamos los retractores necesitábamos un contenedor para entregar los retractores entonces se buscó y se encontró esta marca y como les digo por precio de calidad se eligió y la variedad que tenía de los tamaños y configuraciones que se pueden optar digamos entonces ya hace tiempo estamos vendiendo los retractores y se entregan con estos contenedores y lo cual no hemos tenido ningún reclamo hasta la fecha ni alguna observación digamos sino que al contrario han han sido bien utilizados y se han mantenido hasta el minuto sin reclamos como les digo perfecto entonces son utilizados en el mercado también de la entrega de instrumental por parte de las empresas en el fondo se ha utilizado antes sí como les digo se entrega cuando nos han comprado los retractores y no hemos tenido ningún reclamo ya por lo menos varios años ya que Medisan lo ha entregado y nos han tenido reclamo lo digo varios años porque yo soy relativamente nuevo entonces para que tenga una idea ya perfecto bueno agradecerte eduard creo que no hay más preguntas pero espérate si ya tiene una segunda parte si va a hablar de los reyes yo me estaba yendo de nuevo ah mira mientras él parte con eso tenemos otra pregunta yo digo voy a cerrar y empiezan las preguntas te pregunta si existe alguna intervención para cuando se dan de baja estos contenedores lo dice por un tema medioambiental con respecto a dar de baja uno de estos contenedores como yo me imagino que no lo han hecho pero como se haría este sistema de baja del contenedor si es que no estuviera más operativo se sacara de circulación mira eso no lo tengo bien claro porque nosotros no no hemos o sea por lo menos no hemos llegado a ese punto y no no lo hemos hablado digamos o el fabricante como hacerlo para por ejemplo no sé me imagino retirar ese contenedor y reemplazarlo por uno nuevo y ahí ves qué podemos hacer con el contenedor antiguo pero como digo no lo tengo claro en este minuto vamos a tener que hacer un after solamente de medioambiente yo creo que nos vamos a tener que dedicar a eso vamos a tener que buscar las herramientas y vamos a invitar a Leo para que nos haga el panel de conversación después a mí me parece una cosa súper importante acá te voy a contar que acá la institución dentro de los objetivos que nos pusimos en general es cómo disminuir los residuos medioambientales estamos tratando de trabajar en ello e ideando cosas así es que yo creo que es una tarea súper importante para que todos nos pongamos a pensar ya cómo cómo empezar a hacer la responsabilidad ecológica José Marín yo creo que vas a tener que liderar esto ya junto con Jazz y empezar a mirar por chiquillos para que nos puedan hacer un súper buen after se les tinca o no que ustedes mismos nos hablen del tema y qué medidas se les ocurriría como para disminuir el impacto ambiental yo creo que tenemos una gran responsabilidad al respecto mira la Yan nos dice que es súper de hecho nuestro congreso mundial que viene ahora en noviembre también tiene base en la sustentabilidad la idea es crear centrales de esterilización verdes así que ahí les dejamos chiquillos el desafío para que podamos hacer algo y si alguien más de los colegas que están conectados o el mismo Edward se quiere sumar podríamos tomar unas buenas ideas para poder presentar lo que sí hacerlo acá en el after no es cierto ir con algo más o menos ya pensado al congreso que seguramente lo van a hacer tipo concurso o algo así entonces yo creo que podría hacer perfectamente algo de desarrollo ya oye estamos haciendo antes Edward viste aquí tengo dos preguntas más ¿por qué los contenedores tienen sus tapas de destino de distinto color si indican algo y qué tipo de contenedores son los más recomendados son las dos cosas que nos preguntan lo de las tapas depende del usuario si quiere tapas azules para elegir las azules o la gris que es la clásica o para elegir depende de un color para el distinto instrumental o área de la clínica o hospital puede elegir el color y la otra pregunta ¿cuál era? nos preguntan ¿qué tipo de contenedores son los más recomendados? yo creo que eso según el uso que uno le va a dar como yo decía los contenedores que tienen solamente filtros en la tapa sirven pero solo para autoclaves con vacío si usted va a tener autoclaves que sean gravitacionales tiene que usar con filtros en tapa y en fondo eso no se le puede olvidar ¿ya? eso es muy muy importante ¿y a ti? yo creo que igual sería bueno y un buen punto explicar cuál es el de prevacío y cuál es el gravitacional como para reforzar lo que tú estás comentando o sea los de a grande rato sí porque esto es para otra clase no, no, no pero es que es que yo creo que cada uno sabe qué tipo a los autoclaves que nosotros le hacemos el Bowie Dick son los autoclaves de vacío que en general en Chile tenemos en todos los hospitales tenemos autoclaves de vacío pero recordemos ¿no es cierto? que en países como Argentina por ejemplo hay muchos autoclaves que son gravitacionales entonces por eso hago ese alcance en el resto de los países no sé la verdad pero yo creo que cada uno de los que si me pueden poner por el chat cada uno de ustedes sabe qué tipo de autoclave tiene ¿ya? y que si tiene bomba de vacío no tiene bomba de vacío que en eso en el fondo nos da la nos da la diferencia de cómo se elimina el aire los otros se eliminan por gravedad ¿ya? cada uno sabe si están en una consulta dental lo más probable es que van a tener una autoclave de tipo S que una mezcla los dos pero tampoco pueden usar un contenedor pero son tan chiquititos que la verdad que difícilmente van a poner un contenedor en eso ¿ya? no va a caber tampoco no va a caber ya viste Miriam dice que tiene de privacío si todos saben aquí qué contenedores tienen por catita no igual hago el alcance porque puede haber alguien del after que no esté tan seguro y quisiera llegar a averiguar o alguien nuevo que esté partiendo con la central tiene razón tiene razón tengo amigos nuevos todos los días toda la razón del mundo Katy si tienes toda la razón pero nos puede si alguien tiene alguna duda cuál es su tipo de autoclave nos pregunta de hecho la Sandra hace un alcance que por ejemplo los rojos los con tapa roja se pueden definir como para maternidad ¿viste? entonces ya tenemos un tiempo de elección ¿ya? super super buena idea ya vamos con la próxima presentación Eduardo ya oiga yo feliz si me invitan a esto hace porque he aprendido bastante hoy día así que y la encuentro entretenido oye nosotros estamos una vez a la semana así que cuando tú quieras te puedes conectar o verlo después diferido que en YouTube y en Facebook ya gracias si vi a alguno alcancé a ver unos videos ahí son super buenos así que los vamos a seguir viendo ya continuando vamos a voy a presentar los sistemas de retractores marca Mediflex que comercializamos bueno Mediflex ha estado desarrollando y produciendo dispositivos quirúrgicos desde 1969 en una empresa multigeneracional iniciada por David Atlet que en él tuvo la visión de estos dispositivos médicos con una tecnología flexible la cual después fue mejorando y acompañado con bueno con doctor Merck Greenberg y John Walter que yo creo que les resuena ese apellido y ellos desarrollaron ya los siguientes retractores que la familia sería de los de montado sobre mesa digamos el sistema el de mesa el bucle sería acá el primero y el sistema de retractor montado sobre mesa de barra redonda que sería el del medio y el sistema de retracción Nathanson el que acá yo puse el flex arm y el strong guard que sería el que está acá en la foto vamos a empezar por el retractor quirúrgico el bucle que es el tipo bucbalte bueno acá bueno se menciona que son idénticos en función como en dimensiones de sistemas por ende son compatibles lo que es los accesorios por así decir este retractor permite una retracción incremental dándole al cirujano un control del sitio quirúrgico como muestra la imagen acá se puede angular y rotar levantando tejido un requisito esencial para visualización quirúrgica las características es fácil de ensamblar es bien conocido como como le dicen el retractor de anillo o aro sólido y tiene dos tipos de barras horizontales una con trinquete inclinable y no inclinable tiene una amplia gama de hojas retractoras de cirugía general tanto rígidas o maleables son configurables de acuerdo a que cirugía general puede ser ginecológicas urológicas colorrectal pediátrica de por sí nosotros siempre ofrecemos como el de cirugía general que sirve como viene configurable como para varias cirugías o puede ser destinado a una cierta cirugía pensada como urológica por ejemplo o ginecológica de acuerdo a la configuración que se pueda elegir este retractor ahora se comercializa con hablando de los contenedores con el contenedor de la marca el contenedor viene separado para bueno una parte para dividir bien las piezas y por los pesos se puede organizar mejor viene así como está en la foto ya predefinida a cada instrumental es de aluminio anodizado es duradero las tapas desmontables viene perforado por todos lados y trae los soportes como muestra la foto acá para el instrumental esta marca bueno los retractores sobre todo la marca Mediflex es americana y el otro retractor el de barra redonda este presenta un marco resistente de una sola pieza para procedimientos abdominales pélvicos y al mismo tiempo ofrece un enfoque bilateral más adecuado en la parte superior del abdomen para el trasplante de hígado o cirugía bariátrica este conocido como para nosotros el bilateral por los dos postes que están ahí que se ven en la imagen que es como más grande cuando se monta en la mesa quirúrgica y acá se presentan las notas son que son ideal para la retracción hepática laparoscópica este retractor sostiene el hígado y proporciona una exposición a traumática vienen con un conector hexagonal que evita que el retractor se gire entonces ahí queda como bien sujeto digamos y bien posicionado este retractor elimina la necesidad de tener un asistente para sujetar el retractor hepático aparte por el peso puede ser incómodo estar ahí sosteniéndolo por varios minutos digo versiones con puntas distales extendidas para paredes abdominales gruesas en esta configuración son tres opciones de diferentes diámetros que tendrían siendo de 3 milímetros 5 o 6.5 milímetros que puede ser el small medium y el grande hasta el strong arm que el clásico digamos y el flex arm y el strong arm que el brazo flexible o el de brazo rígido sería esa es la presentación si tienen alguna duda o alguna consulta oye bueno yo lo único que puedo aportar aquí que estos son muy buenos por lo menos nosotros acá tenemos 4 o cuarta ya así es que si debo decir que son muy muy buenos pero si debo decirte para ser totalmente honesta que en el contenedor que viene no lo ocupamos ahí sino que tenemos le colocamos otro contenedor ya una y le pusimos pero no y ahí colocamos adentro porque nos anduvo mejor que de esta manera porque estos tornillitos que hay aquí arriba rompen el papel entonces había que ponerle papel después había que ponerle tela encima entonces era mucho más complejo que colocar el contenedor yo sé ya es que me estás diciendo que a ti no te convencen mucho los contenedores bueno yo soy pro contenedor todo depende si la verdad es que yo no es que digo que sea una cosa mejor o peor sino que hay opciones Sandra Cuadra ¿viste? esos contenedores se rompen los empaques la Sandra Cuadra me apoya así que yo creo que trata de sacarlos de ahí de esos contenedores y a ver si logras poderlos vender en contenedores que sean más resistentes porque en serio que rompen el papel ¿ya? cosa que no esté requiriendo tanto envoltorio para poder resistir eso es lo que te puedo aportar yo desde mi venera de enfermera ¿ya? si mira todos dicen esos contenedores rompen el empaque ¿viste? es verdad ¿ya? ahí dice mejor rejilla dentro del contenedor ¿ya? si lo que pasa es que este bueno ahora se está comercializando con ese contenedor que es ya de la fábrica pero claro eso no lo tenía claro si lo habían utilizado en otros lados pero así se está comercializando ahora ese tipo de retractores ya anteriormente estaba en esa por ejemplo en el bucle estábamos entregándolo a Igun pero creo igual que a lo mejor podría hacerle sentir mira que mejor este público no fui yo la única la que dijo ya que efectivamente rompían el papel entonces a lo mejor tú puedes llegar a fábrica y decir oye ojo estos contenedores no están gustando en Chile ¿ya? porque de verdad que no está provocando problemas porque esa es la idea de estos after estos after no tienen la idea de que venga una persona y que el resto escuche y calle sino que aquí nosotros la idea es que esto se convierte en un conversatorio de alguna manera ya por eso que todas las opiniones son escuchadas y ya todo el mundo sabe que tienen que escribir todo lo que piensen si nosotros transmitimos todo ¿para qué? para que los proveedores y nuestro interés de trabajar con los proveedores que los proveedores escuchen nuestros ruegos y vayan a fábrica y digan oye aquí la gente tiene este problema entonces en vez de ustedes estar haciendo un focus group estar preguntando nosotros antes de eso le decimos lo que nos está pasando ¿ya? dice que mejor mira Sandra te dice mejor rejilla entre el contenedor sin contenedor lo vende y es más barata la compra ya porque un contenedor de esta envergadura te cobran como un millón doscientos un millón quinientos aparte del bondwater entonces es mejor que venda el bondwater solo y así uno va y compra el contenedor aparte o define en qué cosa lo necesita y puedes incluso ofrecer tu contenedor aparte algo ¿te fijas? entonces ahí hay una súper buena sugerencia porque sí que el separador es muy muy bueno y en general esto no se compran todas las piezas siempre sino que se pueden comprar por separado algunas piezas ¿ya? es como la Barbie ¿no es cierto? y el skin ¿ya? y pueden irse adaptando a lo que se necesita sí claro son totalmente configurables y ahí pueden abaratar costos y para que realmente para lo que realmente lo necesiten porque a lo mejor van a necesitar ciertas piezas y van a quedar otras piezas sin usar y va a salir más costoso los refractores además tienes que pensar que tenemos espacio en el autoclave entonces es importante que el contenedor que tengamos no sea un contenedor tan grande porque si no tampoco te caben autoclaves si tienes autoclave que son más pequeños entonces las dimensiones también son importantes ¿viste? te hemos hecho harto aporte Eduardo sí aquí estoy anotando todo me parece fantástico este app he aprendido más acá que en los catálogos mira Patricio Fernández ya que es de otra empresa dice sí a mí me han llamado cuestionando mi papel se refiere a los papeles de grado médico y revisamos el proceso resultado las cajas ya eran las que rompían el papel lo comprobamos con la enfermera a cargo entonces eso también es súper importante porque uno de pronto mira uno va tomando decisiones uno decide si usar contenedor si usar papel ya en la exposición anterior vimos no cierto de que en realidad lo que se hace en Europa no se usan contenedores sino que se usa rejillas con papel ya pero lógico que estas rejillas tienen que estar en condiciones o estas cajas tienen que estar en condiciones entonces uno de los puntos que te decíamos nosotros es que eso rompe el papel es verdad y no pasa solo con eso pasa con muchas cajas que vienen configuradas para ser envuelta y que puede ser una muy buena opción pero sin embargo vienen con con aristas no cierto que van a romper el papel y finalmente van a hacer daño así que súper buena esta oportunidad de conversación ya Katita está por ahí la Katy tuvo que salir urgente así que ya no sé chiquillos si tenemos más preguntas Eduard ¿te gustó esta modalidad de after de tanta conversación? sí me gustó me gustó porque es lo que como post-venta voy recorriendo bueno usted me ha visto varias veces y voy tratando de preguntar ver cómo le ha funcionado por ejemplo en este caso el instrumental o ahora con los contenedores y ir anotando ahí algunos tips pero acá es como me está llegando toda la información de momento entonces me parece fantástico así que por eso les decía que yo feliz y me invitan para otro after y estar ahí presente para aprendernos mira tenemos enlace permanente ya lo que sí voy a pasar al tiro los avisos a partir de la próxima semana los after van a ser el día martes nos vamos a cambiar de día ya no van a ser los miércoles sino que van a ser los días martes ya eso es el primer aviso así que probablemente vamos a cambiar el enlace vamos a hacer uno nuevo ya permanente y nos juntamos siempre con diferentes temas lo otro que les mandé por el chat por los dos chats que existen en este minuto de esterilización mandé un aporte que hizo Cintia Vera con respecto al Congreso de Chile que se va a hacer entre los días 20 y 23 de noviembre entonces que es lo importante que lo vean porque ahí sale cómo inscribirse y sale la traducción al español de todas maneras me dicen que va a estar después traducido en el español pero es importante para que todos puedan participar del Congreso ya yo les voy a mandar después por las páginas generales ya un bueno no he visto nada de Facebook así que déjenme ver Facebook cómo están para saludar a nuestros amigos de Facebook y se alcanzaron a conectar hasta 7 personas ayer ah ah ya tú lo tienes ya perfecto estamos conectados a través de Facebook ya perfecto y no había ninguna pregunta por ahí oye y el video que iban que ibas a mandar de Cintia lo mandaste a dónde lo mandé a los grupos porque es un video de 8 minutos entonces un video bien bien largo pero te lo mando te lo reenvío no sé si lo quieres si quieres proyectar algo de eso claro si yo creo que la gente es importante que se va porque quizás Eduard también quiere ir a nuestro congreso mundial de esterilizaciones este año ya déjame mandártelo inmediatamente está un poquito largo pero yo creo que puede servir te lo acabo de mandar al whatsapp para que lo puedas ver el otro mientras me abre este video muy buenas tardes mi nombre es Cintia nuestro amigo Carlos Cabral está informando que van a tener el primer congreso internacional de Amexp de México que se llama revolucionando el procesamiento estéril que va a ser del 4 al 7 de septiembre es modalidad híbrida por si a alguien le interesa me parece súper interesante oye yo creo que estamos muy ricas en congreso ¿se ve ahí? sí se ve perfectamente ya voy a dejarlos para que escuchen y me voy a quedar callada y a nombre del comité organizador de la edición número 25 del congreso mundial de ciencias de la esterilización hospitalaria me gustaría enviarles este video de apoyo para el registro e inscripción del congreso la página oficial en este momento está en inglés se espera que en los próximos días aparezca una pestaña con la opción en español para el registro y así facilitar el proceso contarles que esta página también si ustedes cuentan en su navegador del teléfono móvil o también del PC o de la computadora y si tienen navegador de tipo Chrome pueden añadir una extensión que les permite agregar a Google Translate en su sesión y eso les permite traducir automáticamente cualquier idioma al español eso facilita la navegación en la página y la comprensión de esta en la página general en la primera parte van a ver el mensaje de bienvenida a continuación se van a encontrar con quienes son los miembros del comité organizador por parte de Chile y también por parte de la Junta del Foro Mundial y también el comité científico que está trabajando en la elaboración del programa oficial la sección también de aquellos patrocinadores del mundo de la industria que están dando soporte a este congreso están participando y también la posibilidad de suscribirse a un boletín con información relevante del congreso ahora como nosotros accedemos al registro es a través del menú principal tenemos tres líneas en la esquina superior derecha vamos a presionar en la pestaña de registro y nos vamos a encontrar con esta imagen vamos a tener en azul los cuatro grupos de participantes que esperamos nosotros asistan con sus precios respectivos para los tres últimos que ustedes ven a continuación vamos a tener precios especiales porque son para aquellos miembros de sociedades de Latinoamérica de Chile y también estudiantes y técnicos de RUMED entendemos que estos congresos son muy caros y de difícil acceso muchas veces y a través de estos precios nosotros quisimos apoyarles y estimularles para que puedan participar de este evento que es tan importante para el desarrollo profesional de quienes están tomando decisiones y trabajando en centrales de reprocesamiento vamos a tener precios preferenciales o más económicos hasta el 30 de septiembre en el ítem de Early Beards a contar de el 30 de septiembre y hasta el 19 de noviembre vamos a tener el precio estándar y el precio más alto que podrían pagar va a ser si es que lo pagan directamente el día que comienza el Congreso o cuando llegan al lugar del Congreso tanto para miembros de asociaciones chilenas como para estudiantes y técnicos los precios se mantienen durante todo este tiempo fijos para el resto de los otros dos grupos vamos a tener estos precios diferenciales dependiendo de cuando compran importante considerar que hay dos actividades de tipo social la primera es la ceremonia de bienvenida y la cena de gala las que tienen que ser canceladas como ítem aparte ya que tenemos que dar cumplimiento a un requerimiento que la institución regulatoria europeamente vigila y que no hayan conflictos de interés en nuestro Congreso entre las personas que participan con un interés intelectual y educacional vayan a tener un conflicto como bien decía con el mundo de la industria o los participantes que van de parte de la industria las compañías y los sponsors que tenemos participando entonces para dar cumplimiento tuvimos que separar estos ítems y ser transparentes con que esas son actividades de tipo social incluye la inscripción el acceso a las sesiones científicas y exposición los almuerzos para los dos días que estamos jornada completa eso quiere decir el día 21 y el día 22 de noviembre y todas las pausas de café por la mañana y por la tarde acá también pueden encontrar las condiciones de pago las políticas de cancelación importante que vean los plazos y cuánto es el monto que podrían reembolsarse que necesitan hacer una una cancelación de su registro y también en este momento pueden solicitar una carta de invitación si es que lo necesitan también el registro para grupos o delegaciones especiales y también un correo electrónico de soporte de registro en el caso de que ustedes tengan alguna duda o tengan algún inconveniente con este proceso cuando ustedes ya han visto a qué grupo pertenecen van a presionar en el icono azul les va a aparecer esta pantalla acá no tienen que hacer absolutamente nada tienen que volver otra vez a presionar sobre el icono azul sobre la columna azul y los va a derivar a esta imagen si ustedes por ejemplo no fueron sintiadora fuentes y quieren cambiar sus datos pueden presionar donde dice por favor presionar acá please click here y ustedes seleccionan a cuál de los cuatro grupos van a pertenecer yo voy a colocar asociaciones chilenas próximo paso next step y acá puedo ingresar mis datos voy a colocar el título por el cual quiero que me nombren mis datos personales con relevancia en aquellos puntos rojos o asteriscos rojos que son de carácter obligatorio y me pregunta si es que yo quiero una invitación o una carta de invitación bien digo si yo necesito una carta de invitación me van a pedir estos datos que se refieren al pasaporte lugar de domicilio el número de pasaporte la fecha de expiración y la fecha y el lugar de nacimiento si no requiero voy a ir a next next step y me va a dar el resumen de lo que yo estoy comprando vuelvo a confirmar en el caso que sea una asociación chilena le expresiono cuál de las tres opciones INDES, OCHP o SPECH vuelvo a next next step y voy a seleccionar si es que quiero participar en algún evento social la ceremonia de bienvenida la cena del congreso y pudiera yo también incorporar una segunda persona una acompañante que no está participando por ejemplo en el congreso pero que viaja conmigo y quiero que participe de esta instancia que es muy entretenida y es una muy buena oportunidad también para hacer contacto con otros profesionales algunos requerimientos si yo requiero por ejemplo lo coloco acá algunos requerimientos de dietas o de restricciones o de intolerancia también importante que lo puedan mencionar para considerarlo al momento del menú y después las opciones de pago tipos de pago con tarjeta de crédito con tarjeta con transferencia bancaria con un costo adicional y también me pide confirmar la autorización del uso de los datos para el desarrollo del congreso y también para poder enviar información relevante a través de su correo electrónico las condiciones también de las inscripciones los métodos de pago otra vez menciona los gastos de cancelación y los registros del grupo si está todo ok yo presiono el registro me va a dar el detalle de lo que yo estoy comprando confirmo que mi nombre está correcto confirmo el detalle de lo que estoy comprando y si está todo ok junto con los precios yo valido cuando yo valido me va a derivar una página donde me va a solicitar los datos de mi tarjeta de crédito en el caso que lo haga con tarjeta de crédito y ingreso los datos una vez que yo confirmo debiera aparecer un mensaje que el pago ha sido exitoso y debiera llegarme un correo de notificación similar a este en inglés y esperamos también en español donde me van a dar todos los datos o el detalle de lo que yo he comprado los comprobantes de compra y también el acceso a través de la página con un login o un nombre de usuario y una contraseña así de ese modo yo puedo modificar en el caso de que no haya incorporado en la primera compra la cena de gala lo puedo incorporar en esta sesión esperamos que este video haya sido de mucho apoyo para ustedes cualquier duda o consulta por favor nos hacen llegar a través del correo oficial o a través de GERTE que también canalizó las inquietudes que tenían algunas personas de Latinoamérica y esperamos primero que este proceso sea exitoso de registro y esperamos poder contar con ustedes en el noviembre y poder disfrutar juntos de este fantástico evento que sin duda es un tremendo aporte para el desarrollo profesional en el mundo de la ciencia de la esterilización muchas gracias de ayer estamos entonces catita pero varias cosas que quiero decir antes de eso una que les dejé la primera encuesta que dice encuesta de costos es porque justamente se está haciendo un estudio a nivel internacional sobre los costos y lo quieren presentar en el congreso y por eso necesitan que ojalá puedan responder esa encuesta a todos ustedes que es la primera cosa que estoy pidiendo ¿no es cierto? como ayuda segunda cosa les hice una pequeña prueba para que la puedan responder y puedan tener su diploma ¿ya? cuando pongan el nombre pongan el nombre completo con nombre y apellido ahora otra cosa que quiero contarles que se me había olvidado es que importante recordar que los portafiltros si se cierran si por afuera ¿no es cierto? uno le coloca papel o los tapa o los cubre los contenedores se pueden abollar eso es importante que lo entiendan la otra cosa importante bueno saber que es el escalino y otra y otra cosa muy mal hecha es que si el portafiltros no es del contenedor es de otra marca no se puede colocar y si el portafiltros está suelto no se debe colocar tela se debe mandar a reparar esa es otra de las cosas que tenemos que observar que siempre no es cierto los portafiltros queden hagan el clic y efectivamente se cierren correctamente si Katy estamos de acuerdo eso es súper importante porque es una muy mala práctica al colocarle tela al portafiltro para que lo 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 contenga en el contenedor y en el fondo no está siendo el desafío que debe realizar y la tela también genera otro problema mayor así que no utilizarlo ya si también está rodando en el eje no queda fijo también es un problema pivote suelto todo eso son son mucho mucho ah Miriam dice que no te ve te quiere verla Miriam que mira la Katy me quita la cámara por eso yo no me veo y la Katy no se quiere mostrar yo aquí me pone alerta de reunión no se puede iniciar su video porque en la anfitrión siempre me quita la cámara ahí sí ya viste la licenciada Carolina también y aquí nos vemos nos vemos ahí sí ya Katita entonces ¿te ves? sí entonces alcalino Katy nunca los portafiltros tienen que ser de la misma marca que el contenedor no se nos puede olvidar no se puede afirmar con tela a ver honestamente alguien de aquí afirma con tela los filtros ¿no? ¿ya? ahí sí ya regresaron dice ¿ya? así es que eso entonces ah nunca se le ocurrió afirmarlo con tela muy bien te felicito o con tela o con también con papel engomado entonces olvide esa información José nunca lo hagas ¿ya? ¿ya? ha habido casos sí lo otro también hay que ver la internidad del portafiltro aparte de que haga un buen clic un cierre a veces las gomas de los portafiltros están desgastadas y cortan el papel del filtro eso también es importante revisarlo oye otra cosa eh algunas personas las he visto sacar las siliconas de las tapas y lavarlas las siliconas están fijas deben estar pegadas porque hacen el cierre se lavan con las siliconas puestas y si esta silicona está dañada debe mandarse el contenedor al servicio técnico para que se coloque la otra silicona y se repare a veces se pasan a cortar con algún instrumento y pierden su indemnidad o su línea continua eso también hay que chequearlo con mantención del contenedor y hay que tratar de documentar chiquillos documenten cuáles son los cuidados del contenedor no es llegar y poner ahí ya no es llegar y poner las cosas la silicona que es lo que es Katy escucha Eduardo ¿estás por ahí o no? que nos puedas mostrar tus imágenes sí de un segundo para que muestres cuál es la silicona está por todo el borde de la tapa ahí tenía una foto re buena acá esa misma esa misma de acá ya ahí está súper bien ya Miriam esa es la silicona la que ves ahí y que va por todo el borde por adentro de la tapa esa no se saca para lavar está fija en el contenedor y tiene que estar indemne sin daño ya eso ¿alguna duda chiquillo? o ya pudimos responder todas las dudas todas las preguntas también es importante mencionar el cuidado de estas siliconas que aparecen estas esterillas que aparecen acá al lado que también a veces hay contenedores sobre todo de la parte urológica o elementos que son más delicados vienen con estas esterillas esta esterilla también tiene que tener un cuidado si tiene que lavarse muy bien y ojo que estas esterillas tienen alta estática así que si algún pelo cae queda ahí atrapada y más encima ya queda atrapado y no se ve entonces hay que tener máximo cuidado para poderlas operar con todo con todas las protecciones de los pelos sobre todo los pelos hay que tener mucho mucho ojo secarse bien también es importante espérame que estoy mandando los links espérenme que con razón me están reclamando los links nos lo estaba mandando todo copiar nos llenamos de información hoy día de los contenedores agradecerle a Edward el tiempo que tuvo hoy día con nosotros mostrarnos los productos que tienen invitarle a todos los after que él quiera participar está bienvenido si quiere hacer algún otro after de otro tema también bienvenido Edward ningún problema y bueno ya saben si no puedes compartir ahí tu última lámina donde aparecen tus datos para que puedan comunicarse con él y hacer las consultas necesarias porque claro es una tremenda inversión para una institución pero efectivamente va a abaratar costos en todos los sentidos si yo soy yo soy pro contenedores ahora acá nosotros no obligamos a nadie no hay nada bueno ni nada malo lo importante es tener validado los procesos lo importante es tener súper claro lo que se esté haciendo pero si van a usar contenedores que son muy buenos de usar hay que usarlo con las precauciones necesarias ya oye los contenedores Miriam dice piden permiso ¿para qué Miriam? ¿para acceder al documento? al link al link pequeño ay man desde el otro lado ya espérate déjame te lo arreglo al tiro denme un segundo por favor solo un segundo que lo está haciendo ahora déjeme configurar te pide el correo tuyo sí ya sé que me están preguntando lo hice del otro lo hice del otro lado opciones verificadas espérame dame un segundito ya ahora pueden entrar de nuevo y nos va a pedir el link lo pueden ver por favor Miriam de nuevo yo entré no hay problema sí sí acabo de entrar y no hay problema ya el link lo he mandado para que puedan hacer la prueba ahí está ya sí dice Luis que está entrando bien ya chiquillos los dejo los les va a llegar el certificado ya no me lo pidan corriendo ¿ah? no